Fiestas Patrias 2012 Fiestas Patrias 2012 En los terrenos de la feria En el Tennessee State Fair Presenta este domingo 16 de septiembre Una lluvia de artistas Para que vengas a celebrar Y a divertirte En el escenario La música de John Arausa No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Guti Mesa No me digas que estás Compunida de más Que con quien me estoy durmiendo Hugo Zarco 100% mexicano Y lo grito con orgullo Soy amigo del amigo No presumo De ser rico Mujeriego y parrandero De ser frío Las vení Voy a ser libre Y pronto a otro Me voy a encontrar Y voy a entregarle Mis brazos Mis besos Mis caricias Cada parte de mi cuerpo Tú ya serás Desatado Ay, 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 amor Eres la rosa Que me da Calor Eres el sueño De mi soledad Un leitado de azul Un equipe de mar Talía Sánchez Talía Sánchez Ay, 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 ay Canta y no llores Navio Martínez Mi mirada y tu sonrisa Tienen precio Eso es algo Que no me puedo comprar Y muchos más Además Gran Jaripeo Con toros Pura lumbre El Rancho El Travel De San Luis Potosí Este es un concierto Que no te debes perder Puertas abren A la 1 PM Te invita Autos Master La Activa 1240 AM McDonald's Y cerveza Tecate Fiestas Patrias 2012 Lidl Fan